Ellos están muy contentos, espero que el ejercicio salga a lo mejor, todo es perfectible, está la voluntad. Hay muchas cuestiones que de verdad desconocemos nosotros y la sociedad en general, entonces yo creo que estos ejercicios nos ayudan a sensibilizarnos como sociedad. Lo que hemos visto ahora que hicieron la entrega de los resultados de la consulta que se realizaron el pasado viernes en el DIF estatal, pues muy buena participación, ahora esperemos ver los resultados ya de los 58 municipios, vamos a ver cómo llegan los buzones.